por eso me gusta calentar las tortillas en las brasas porque miren quedan bien buenas el bordito bien tostadito ahora sí me voy a poner a almorzar en esta cazuela con agua voy a poner a cocer cuatro papas y las voy a partir por mitad para que estén más rápidas con su tapa y el agua ya está caliente y ahorita van a empezar a hervir las papas ya están cocidas les voy a quitar la cáscara porque ahorita les voy a dar una buena apachurrada sus granitos de sal y ahora se da una buena apachurrada nada más que con esto se puede está bien fácil miren aquí no necesito de mucho molino ni de mucha fuerza hay menos porque esto pues está suavecito voy a ocupar unos unas hojitas de espinaca y las voy a hacer bien picaditas voy a cortar el palito más grueso y que me quede toda la hojita lo que es lo más suavecito así picaditas y ahorita les voy a dar otra pasadita para que me queden así chiquitas son unos pedacitos de hojitas chiquititas como esto ya está bien revuelto y bien y bien machucadito le voy a poner todo esto que ya tengo aquí cortado miren esta comida es bien rendidora porque lleva un poquito de todo y así es como a veces hacemos rendir las cosas su quesito fresco bien desboronadito ya está pimientita negra molida le vamos a poner a esto digo le vamos a poner porque yo estoy cocinando aquí con todos ustedes y una salecita ya le había puesto poquito a la a la papa pero vamos a ponerle otros cuantos granitos porque miren todo lo que va a llevar y para que quede bien de sabor pues poquito aquí porque la cuchara está muy chiquita me voy a acomodar más bien con la mano me las lave bien lavaditas hoy voy a hacer unas tortitas diferentes así como unas croquetitas miren creo que así de este tamaño van a estar bien vamos a irlas echando porque ya está el sartén y el aceite caliente las voy a hacer chiquitas voy a darles vuelta las que ya están así doraditas hay pues creo que ya todas miren van quedando así muy bien y ya cuando quedan un poquito así aguaditas pero cuando se están dorando pues ya van quedando bien por eso es mejor no dejarlas muy secas todas estas ya que las que puse primero ya están doraditas ya las voy a ir sacando miren hasta las puse así de ladito para que también se dorin de los laditos de las orillitas porque a veces de ahí quedan un poquito así como cruditas pero así de ladito ya se ponen bien me voy a preparar una ensalada para acompañar esta comida buena miren con este y pepino ya todo esto está bien lavadito pero hay que quitarle su cáscara bueno un pedacito y otro una tira esto se lo voy a cortar así creo que ya se me andaba olvidando que estaba haciendo por estar platicando al mango ya le quité la cáscara ya lo voy a cortar nada más que este creo que su hueso está muy grueso porque le busco la carnita y le agarro por un hueso pero si tiene carnita unos cuadritos y esto es rápido ya voy aventajando ya me falta menos de cuando empecé voy a ocupar también cebolla morada todo está un pedazo nada más le voy a quitar esta telita de encima la que porque esta siempre está muy seca a mi linora se me antojó ponerme a calentar las tortillas aquí en las brasas porque están muy bonitas sobraron hartas brasitas y tortillas pues aquí tenía ahora sí me voy a acomodar mis croquetas aquí bien acomodadas bueno con dos y aquí me le voy a poner un poquito de todo lechuga y pepino y cebolla y estas verduras es muy bueno comer de todas estas verduras ahorita que hace mucha calor y miren para que nos da un buen saborcito aquí un manguito rebanado cebolla y no mucha porque esta hasta un poquito fuerte y la voy hasta acompañar con una salsita que tenía aquí en mi casa ya creo que ni espacio me quedo lo voy a poner aquí en el centro que esta amartajada ya voy a aportar la tortilla porque creo que va a estar bien chamuscado no más poquito ahí ni quedo chamuscado miren quedo bien doradita por eso me gusta calentar las tortillas en las brasas porque miren quedan bien buenas el bordito bien tostadito ahora sí me voy a poner a almorzar hay que almorzar ya casi es media noche no todavía no oigan todavía no se escuchan los gallos que canten y ellos cantan por allá al amanecer de las horas de la madrugada vamos a probar vamos a probar los invito a que hagan esta comidita que es muy buena muy y muy sabrosa bueno pues es lo mismo verdad buena y sabrosa y todas estas espinacas que las puse aquí entonces estas quedan muy buenas les dan muy buen sabor y también estas las pueden suavizar así en agua caliente pero así así también quedan bien bien cocidas y hasta doraditas de afuera y cocidas por dentro todas las que van por dentro bueno yo espero les gusten las preparen muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonito día gracias